Lo mejor de todo es que ya nunca me van a robar mis diamantes con esta palanca invisible, jejeje. Hola amigas, ¿cómo están? Les espero que estén de lo mejor y bienvenidos señores a un nuevo video de Minecraft en el que les traigo un nuevo tutorial de cómo crear, cómo hacer, cómo construir una palanca invisible. Entonces pues me da mucha ilusión traerles ese tutorial debido a que todos sabemos que con el tema de la red son las palancas, los botones y así pues la imaginación es el único límite, entonces pueden hacer infinidad de cosas con esto sobre todo para esconder cosas que no quieres que alguien vea. Entonces pues yo les hice el pequeñito ejemplo del cofre escondido de esta manera entonces pues se me hace una muy buena idea sobre todo en servidores, ¿no? Entonces pues aquí tengo otro ejemplo pequeñito de otra palanca invisible para abrir una puerta y para cerrarla la cual se nota que el resto no la ha escondido muy bien, entonces pues es un detallito, ¿verdad? Yo no soy el experto, pero pues estoy seguro que ustedes sí son los expertos. Bueno, entonces como funciona es muy sencillo, necesitamos escaleras normalitas. Entonces todos sabemos que hace no tanto tiempo, o sea, sí, hace unas cuantas versiones metieron las esquinas en las escaleras de Minecraft para que se viese de esta manera y que por supuesto no se viera de esta forma. Ahorita me cambié de versión súper rápido a las versiones 1.2.5 alrededor entonces pues ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? Bueno, lo que ha pasado ahorita es que cuando me cambié de versión se puso este tremendo montañón atrás de mí. ¡Oh rayos! Ese bug, este... bueno, no importa qué se le pueda hacer. Entonces, bueno, el punto es que como le faltaba un pedazo en las versiones anteriores hacia donde estoy apuntando, prácticamente lo único que hicieron fue cambiar visualmente lo de las escaleras para que se viese la esquina. Sin embargo, ese espacio el cual se veía antes sigue estando disponible. Es decir, como pueden ver, ahí no estoy marcando nada. Eso quiere decir que estoy marcando la parte de afuera. Si nosotros ponemos una palanca acá atrás y apuntamos exactamente a esa esquina ustedes pueden ver que la puedo activar. Bueno, déjenme desagacho porque... Ahí está, la estoy activando y desactivando, ¿no? Entonces, para que me crean, vamos a poner un pistón rápidamente porque luego a lo mejor están diciendo ¡No, Raba! Le pusiste efecto de sonido para que se hiciera así. Entonces, bueno, ahí está activada la señora pistón. Sí, la señora pistón. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí logro activar y desactivar el pistón lo cual, pues, pueden utilizarlo para bastantes mecánicas. Entonces, pues, realmente... No sé si sea un truco, un glitch, un error, un bug o lo que ustedes le quieran poner. Pero definitivamente, pues, es útil, ¿no? Entonces, lo que yo hice en la otra casa fue hacer esto, más o menos. Entonces, poner escaleras, disimular que es una casa y poner la esquinita. Entonces, vamos a buscar... Ahora, en este caso, es del lado derecho. ¿Por qué es del lado derecho? Porque he colocado las escaleras en otro orden. Es decir, en lugar de colocar primero estas, así, ahí la esquina va a estar... La esquinita va a estar en la derecha. Ahí está. Ahí está la esquinita. Como pueden ver, ni siquiera rompo la escalera. Pero si la coloco de la otra manera, que sería así, la esquina va a cambiar de lado. Ahora va a cambiar para acá. Entonces, pues, sí. Ahí pueden ingeniárselas. Pues, ¿qué pueden hacer? Miren, ahí ponemos la palanquita otra vez. Y la podemos activar desde acá. Ahí está. Perfecto. Y, pues, prácticamente este es el truco de la palanca invisible. Estoy pensando que si funcionaría con el botón. Que yo creo que sí debería de funcionar, porque es prácticamente lo mismo. Entonces, déjame ver si consigo darle. No creo conseguir darle. A ver, lo voy a poner de este lado. Lo voy a poner acá. Aunque no creo, la verdad, ¿eh? Porque se me haría muy raro. Ahí está. ¿Cómo de que no? Lo estoy activando ahorita mismo. Vamos a poner un pistón para que ustedes vean. Bueno, no sé si funcione así. Ahí está. Sí, sí funciona. Ah, ah, ah. ¿Dónde está ese botón? Ahí está el botón. Entonces, pues, es un pequeñito truco que les quería traer. Ahorita estoy en la versión 1.8. Sí se nota que me fui a las versiones anteriores. El mundo se destrozó cuando me cambié de versión. Oh, rayos, ¿eh? Entonces, bueno, sin duda alguna espero que les haya encantado. De a ver si así me pueden dejar un me gusta. Que eso me ayuda bastante y realmente no cuesta. Y, pues, me inspira para seguirles trayendo truquitos de este tipo de cosas. Oh, qué rayos, ¿eh? El mundo se ve muy raro. Entonces, sin nada más que decir, yo espero que les sea súper encantado. Nos vemos hasta la siguiente. ¿Me pueden comentar otra idea de otras cositas que quieren que construya? Que les enseñe. Y yo me voy despidiendo, señores. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Peace. Out. 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 Out.